Hola, soy la calculadora que no te deja pensar ¿Por qué hago los cálculos por ti? Bueno, realmente eso no es tan cierto La calculadora puede ser una buena amiga Puede ayudarte a aprender las tablas de multiplicar ¿Y cómo? Simplemente debes escoger el número de la tabla que quieres aprender Quizás la del 7 Undes dos veces el signo más Y luego el igual Y obtendremos todos los resultados de la tabla del 7 Por ejemplo 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 49 7 por 8 56 7 por 9 63 7 por 10 70 La calculadora te ayuda a recordar esa tabla La calculadora te ayuda a recordar esa tabla Una vez te las vayas aprendiendo Puedes tratar de adivinar los resultados antes de que la calculadora te los diga Por ejemplo Por ejemplo 7 por 1 7 por 1 7 por 2 14 14 Sí, es 14 7 por 3 Yo creo que es 21 Confirmemos Sí 7 por 4 es 28 Ajá 7 por 5 35 35 35 35 Y así